Un paseo con 90 años de historia, concebido para ser el epicentro de un antiguo fraccionamiento. Hoy es un pequeño respiro para los ciudadanos interesados en visitarle. Como ocurre con muchos lugares, el nombre con el cual se ha hecho fama este lugar no es realmente correcto. El nombre oficial del Parque de México es en realidad Parque General San Martín, en honor al argentino José de San Martín. El parque vio la luz en 1927 y este se erigió sobre una antigua pista para carreras de caballos. Se considera el primer parque del país que plasmó el estilo Art Deco en su diseño. Esto lo podemos apreciar en su reloj, el teatro al aire libre y en sus caminos más naturales a comparación de Alameda Central, donde los caminos son completamente diagonales y rectos. La edificación más grande dentro del propio parque, es decir, el teatro, lleva por nombre Charles Lindbergh, recordando al piloto estadounidense que fue la primera persona en cruzar por aire desde América hasta Europa el océano Atlántico. Actualmente podemos observar antiguos señalamientos de 1927, donde se exhortaba a la gente sobre ciertas prácticas. Es uno de los pocos parques en Ciudad de México que integra un lago en su configuración. En este incluso podemos observar decenas de patos que moran aquí. Los hogares aledaños al parque ciertamente gozan de estar acomodados económicamente. En la colonia Hipódromo, donde está ubicado, la renta de un apartamento oscila de los 20.000 a los 35.000 pesos mensuales. En el paseo nos encontraremos con amenidades un tanto peculiares, como Wi-Fi, una estación para ecobicis, así como lugares para propias, el ya mencionado teatro, bancas techadas e incluso una estación de carga para autos eléctricos o híbridos y dispositivos electrónicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.